¡Gloria a Dios! 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 Buenos días, Dios le bendiga, Dios le guardia, amén. Le damos gracias a Dios primeramente por su amor, por su misericordia, por su bondad. Bueno, como dijo el hermano, mi nombre es Julio Saavedra, por la misericordia del Señor, evangelista nacional de la obra luz del mundo, misión Guanare 32. Donde pastorea mi hermano Pedro Colmenares. Y le damos gracias al Señor primeramente por estos matutinos que han sido de bendición para todos aquellos que nos oyen, nos escuchan, llevando el mensaje de salvación a las naciones, a donde está la necesidad. Y una palabra que en esta mañana quisiera darle a los que nos oyen a través de estos matutinos, de esta bendición. Y me voy a agarrar de lo que estaban hablando los hermanos esta mañana y Dios me dio un texto cuando el hermano estaba exponiendo en el libro de Proverbio 17. Donde dice el Señor, mejore un bocado seco y en paz, que casa llena de provisiones y en contienda. Y me agarró que mejore lo poco con la bendición de Dios, que lo mucho sin la bendición de Dios. Porque hoy en día vemos que muchas personas tienen mucho, el mundo puede ofrecer muchas riquezas, terrenales, pero lo terrenal perece. Más lo de arriba, lo que nos va a llevar al cielo es lo espiritual. Como dice Mateo 6.26, de qué le vale el hombre, de que gane el mundo. Mateo 6.26 dice, de que se afane el hombre de que coma, beba o vista. ¿Acaso no es la vida más que el vestido, que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no se humana ni ciega y Dios las alimenta. Esto de entender, amado amigo, amado oyente, tú que nos escuchas, amado hermano, que lo que nos va a enriquecer, lo que nos va a llevar al cielo, son primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque lo terrenal perece. Esto fue lo que dijo el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alabado sea la gloria del Señor. Porque segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice que los cielos y la tierra que susciten hoy en día están reservados por la misma palabra, por fuego, para el día del juicio de Dios y de los hombres impíos. Es decir, el consejo de esta mañana a los oyentes es que de qué le vale el hombre que gane el mundo y su alma se pierda. Es decir, amado amigo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, para que un día participe de una vida, primeramente aquí, de bendición terrenalmente y una vida eterna en la vida de Nidera. Dios le bendiga y Dios le guardia. Estamos de vuelta con todos ustedes en este glorioso matutino que creemos que es una bendición muy grande y que usted disfruta todos los días a través del canal 37, a través de la emisora matriz Luz 102.1 FM y por supuesto, todas las emisoras y televisoras que están retransmitiendo nuestro glorioso matutino. Vamos ahora a la segunda lección, ubique su Biblia, por favor, abra su Biblia. En Jueces capítulo 7, estaremos estudiando desde el versículo 8 hasta el 14. Repito, Jueces capítulo 7, desde el verso 8 hasta el 14. Para eso tenemos a nuestro hermano Levi García, quien nos va a dar lectura a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y su trompeta, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta lo puesto avanzado de la gente armada que estaba en el campamento. Y los Madianitas, los Amalecitas y los hijos del Oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, es aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, es aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda. Y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y sus compañeros respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas con todos sus campamentos. Padre, gracias por esta palabra. Es la segunda enseñanza y como utilizaste en la primera tu siervo, lo vas a utilizar en la segunda. Porque el fin del negocio mayor que su comienzo es. Gracias. Amén y Amén. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Señor Jesucristo. Qué bueno. Aquí estamos listos para darnos un banquete. Ahora nos corresponde en el libro de los jueces. Los jueces, capítulo 7. Ubíquese ahí en su casa. O donde esté, busque la Biblia. Jueces, capítulo 7. Hoy nos corresponde del 8 hasta el 14. Ayer vimos, estuvimos oyendo que el Señor hizo la selección. Escogió los que de verdad, los valientes que iban a acompañar a Gedeón a la guerra. Amén. Imagínense esa cantidad de hombres que tenía Gedeón y se lo bajó como el queso fresco, hermano. Lo bajó como queso fresco. El primer corte que le hizo fueron. 22.000. 22.000 de un solo palo, hermano. Ya. Le quedaron 10.000. Después le echó otro corte. De 9.700. Lo bajó a 300, hermano. A 300. Oye, hermano, cualquiera se asusta. No. Cualquiera se asusta. Hermano, hay veces que los hombres nos asustamos. Porque hay veces que Dios reduce algunas cosas. Dios reduce algunas cosas. Y ahora sí, verdad, que nos arruinamos, por lo menos, cuando un ministro de Dios de repente le baja la finanza. Entonces se pone a pensar, Dios mío, ¿ahora cómo voy a apagar la radio? ¿Ahora cómo voy a hacer esto? ¿Y ahora cómo hago esto? Y empieza a haber tremendo problema. Hermanos queridos, el Señor nos defiende con bastante o con poquito. Amén. No importa si, claro, Dios nos quiere la bastante dinero para llevar esta palabra. Ahora queremos tener canales de televisión en cada estado, cada ciudad. Un canal de televisión, una radio. Se necesita mucho dinero, pero bastante dinero. Pero con lo poco que nos da, nosotros vemos que el Señor hace maravillas. Gloria al Señor. Entonces, Dios, como puede estar en la abundancia, también está en la escasez. Pues aquí le redujo la cantidad de personas y le dejó 300 personas. Vea el hecho, el ocho, perdón. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Bueno, ya el Señor había escogido a la gente, o aquí está la gente que te va a acompañar. ¿Qué hizo Él con los demás? Váyanse para su casa. Los despachó, vayan con sus mujeres que lo están esperando, pobrecito, estarán llorando. Sus hijos, váyanse, váyanse tranquilos, tranquilos. Yo me quedo con estos 300 valientes. Ojalá que usted, hermano, hermana, ojalá que nosotros estemos entre esos valientes. Amén, gloria a Dios. Esos valientes que no temblamos ante nada. Porque fíjense que en el corte que hizo Dios observó, los mandó a Gedeón que observara a los que temblaban, pero no los que temblaban bajo el poder de Dios. Los que temblaban del miedo, del miedo, porque no es tan fácil, vamos a prepararnos para una guerra. Y no, eso no es tan fácil así, hermano querido. Y entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, entonces le da esa bendición a Gedeón de ver su mano poderosa obrando. ¿Cómo? Escogiendo quién le iba a acompañar. Ojalá que nosotros entendamos cómo Dios trabaja, que es lo difícil hoy día. Cómo Dios trabaja. Hay veces que pensamos que nuestros pensamientos son los mismos de Dios y no es así. Los pensamientos de Dios están por encima de los de nosotros. Hay veces que nosotros planificamos, bien planificado una cosa. Si nosotros nos pusiésemos a planificar la enseñanza en la casa, para ver qué es lo que vamos a dar aquí. Mira, hermano, se nos echa a perder todo. Así es. Pero sucede que aquí se presenta el pan, así como Dios lo revela en el momento. Así es. Amén. Por eso es que ustedes ven, de repente, cualquiera de nosotros, de repente decimos una cosa que no puede ser así. Es que eso es aquí. Como se dice, agarrar el pan caliente y comérselo inmediato. En vivo y directo. Claro, entonces, puede haber cualquier hermanito, se puede equivocar en cualquier cosita. Pero de verdad, el pan sale calientito, hermano, de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor tiene siempre un propósito con cada uno de nosotros. Dice que envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. El verso 9 dice, dígalo conmigo, aconteció de aquella noche. De aquella noche. Jehová le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a Edeón? Levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Ajá. Levántate, levántate y desciende. O sea, baja al valle donde están los enemigos porque yo lo he entregado en tus manos. Tremendo, nosotros no tenemos por qué tener miedo. Ese levántate para Edeón es para nosotros también. Quizá usted está postrado, tiene miedo, está estancado, está detenido, no sabe qué hacer. Tiene problemas en su casa, en su hogar, en su familia, en su trabajo y entonces no se atreve a avanzar. Está detenido, pero quizá está achantado ahí esperando, esperando a morirse, esperando a ver qué sucede. Pero el Señor esta palabra te la envía hoy. La misma palabra que le digo a Edeón. Levántate, levántate. Nosotros tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y enfrentarnos al enemigo con valentía porque Jehová va con nosotros. Nosotros nos sacamos cuenta, 300 hombres para esa cantidad de personas, eso no era nada. Pero cuando Jehová se mete en la embarcación, hermano, llegamos a Puerto Seguro sin ningún problema. Eso es lo importante, eso es lo importante que el Señor le dijo, Jehová le dijo a Edeón, levántate y desciende al campamento, desciende sin temor, sin miedo, sin miedo. Cuando nosotros desconfiamos de Dios o quizá cuando perdemos esa comunión con el Todopoderoso, entonces se apodera de nosotros miedo, se nos apodera de nosotros temor. Quizás me voy a descargar, quizás esto, mi esposa me va a dejar, mis hijos, empezamos a dudar. Pero qué bueno, hermanos queridos, es que mientras que nosotros permanezcamos ahí conectado con la vida del Espíritu en el Señor, hermanos queridos, no tenemos por qué tener miedo de nada. Y cuando Dios te dice, levántate, es porque Él te va a sostener de tu mano, de su mano derecha, te va a sostener y te va a decir, no temas, yo te ayudo, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, levántate, levanta, no tengas miedo de lo que piensa la gente, no tengas miedo del que dirán, solamente levántate. Un versículo en la Bisa ahí dice, levántate, levántate y sacude el polvo. Cuando una persona se cae, se cae así de platanazo, como dice la gente, que es lo primero que Él hace, se sacude, se sacude, hermanos, se sacude. Nosotros, la orden que tenemos del Señor es levantarnos. Aleluya. Si usted está descarriado, usted está estancado, está caído, pero el Señor te dice, levántate, 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 porque yo lo he entregado en tu mano. ¿A quiénes? A los enemigos. Ese enemigo que te está embromando, que te está echando broma, que no te deja levantarte el demonio del temor, quizás el demonio de la presión interna o externa, no te deja levantarte, pues el Señor te va a dar la fuerza para vencer a ese enemigo. A Gedeón le dio la autoridad y le dio los hombres necesarios para ir a pelear. Hoy el enemigo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros no preparamos el pueblo para agarrarnos a puño con nadie, no, Señor. Ni con el diablo podemos agarrarnos a puño, porque si fuera el diablo una persona, ya le hubiéramos roto el hocico, dice la gente. Pero no es una persona. La Biblia dice que nuestra pelea no es contra sangre ni carne. Son espíritus, son demonios, son príncipes. Hermanos queridos, pero si Jehová está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová le dijo, levántate, desciende, yo he entregado los enemigos en tus manos. Hoy esa palabra está declarada. Si el demonio es de miseria que te está dañando, yo declaro la palabra. Levántate y entonces lucha contra ese demonio y el Señor te da la victoria, porque ya vas acompañado con él. No debes tener temor. Quizás lo que te tiene dañado, te tiene estancado, quizás es un problema interno en tu familia, en tu matrimonio. El Señor te dice, levántate, yo estaré contigo. Te voy a dar la victoria. En lo que emprendas, yo te voy a ayudar. Amén. Yo los he entregado en tus manos. Ahora, es importante saber, si él no los entregó, ¿por qué le vamos a tener miedo? ¿Por qué le vamos a tener miedo al diablo, a los enemigos que son los demonios? No tenemos por qué tener miedo, porque el Señor nos dijo y nos dice hoy que él nos va a entregar, nos los va a entregar a esos enemigos, nosotros los vamos a ahoyar, a pisotear en el nombre del Señor. Y vamos a cantar victoria, bendito sea el Señor. Continuamos, continuamos, el verso 10, hermano Levi, ¿qué pasa después? Dice, y si tienes temor de descender, baja tu confura, tu criado, al campamento. ¿Y qué más? Y dice el versículo 11, y oirá lo que hablan, y entonces tus manos se forzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Quiere decir que él obedeció a lo que Dios le había hablado. Aquí vemos que si buscó a fura era porque tenía temor, tenía un poquitico de miedo. Pero resulta que él obedeció y escuchó lo que Dios le había hablado, y fíjese que le da una orden. Y la orden es, dice que, este, estaba entendido, corrijo, dice el versículo, le descenderás al campamento, y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento. Ellos lo vio armado y todo, pero ya tenía una orden, y la orden la tiene en el versículo, este, en el versículo 11, se forzarán. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros nos esforcemos. Si nosotros nos esforzamos, Dios nos va a bendecir. Hay una palabra que dice Josué 1.9, mira que te mando que se esfuerce y que sea valiente. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros nos esforcemos. ¿Y qué significa esforzarse? Esforzarse significa dar más allá de lo que pensábamos que nosotros podíamos dar, porque Dios es así. Cuando ya nosotros no tenemos fuerza, es cuando Dios nos va a dar fuerza. Esfuérzate a mantener tu hogar, esfuérzate a mantenerte allí en la iglesia, esfuérzate a ayudar a tu pastor, esfuérzate a ayudarte con las ovejas, esfuérzate a entregar los diezmos, esfuérzate a ayudar en todo lo que tú puedas, y verás que Dios te va a bendecir, de tal manera que Dios te lo va a entregar, y vas a escuchar cuando veas que el enemigo hable, ya tú sabes por qué Dios te lo está revelando, porque Dios está contigo, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, qué buena, qué buena la palabra. Vamos a oír acá al doctor. Vamos a oírlo con el verso 12. A ver, ¿quién le da el Señor? El verso 12. El verso 12 de Jueces, capítulo 7, versículo 12. Mi Biblia está en otro idioma, dice, Los medianitas, melequitas y todos los otros povos que habían del este, habíanse instalado en Ovale, eran numerosos como nubes y como jafañotos, así como no se puede encontrar la arena de la playa, también no se puede encontrar sus camelos. Me da a entender en español, interesante que el pueblo de Dios, a través de los años, yo podía observar que existe un espíritu de temor, y una de las cosas que yo creé, en mi corazón, no sentir temor. Yo fui un militar, tú en la guerra, entonces sé lo que es tener miedo a una ametralladora, a una bala. Cuando Dios le dice a Gideon, también se lo dijo a Jeremías, a Jeremías le dijo, levántate, aquí hay una palabra imperativa, levántate. Entonces yo animo a todos los creyentes, todos los hermanos que me están escuchando, que me están viendo, esfuérzate, no tengas miedo, sé valiente, levántate y no te importe para donde Dios te manda, porque dice, donde tú estás, yo también estaré contigo. Aquí mi Biblia dice, jafañoto, no sé cómo se dice en español, debe ser millares, pero Gideon no tuvo miedo, de principio no tuvo miedo porque él sabía que quien estaba con él era mayor que el propio enemigo. La razón de yo estar aquí, viajar por tantos países, yo nunca le pregunté a Dios, si puedo, como debo, donde debo, no. Yo simplemente obedecí, cuando mi general me mandó a la guerra, me pasó una ametralladora, pero antes de eso, me mandó a observar lo que el enemigo usaba. Aquí Dios es la misma cosa, Dios le dio una visión y no le importó y vio que había muchos que tenían miedo y no iba a servir. Porque la propia Biblia dice que él sonda el corazón del hombre. Y Job y David dicen, ¿quién es el hombre para que tú lo ames tanto así? Lo digo con mis palabras. Cuando Dios mira a un hombre, no importa la condición social, política o de la jama evangélica que sea, Dios no mire esas cosas. Dios le dijo a Samuel, yo no miro como tú miras. Y David era despreciado por ser juivo. Su padre lo mandó a las ovejas porque los hermanos de él eran más fuertes para la guerra. Pero Dios lo pegó del pequeño y lo hizo gigante y lo hizo rey. Aleluya. Nabucodonosor es todo lo contrario. Era rico. No quería humillarse y Dios lo humilló y tuvo que reconocer el Dios de Daniel. Y ese Dios está aquí en Venezuela, ese Dios está con la luz del mundo, ese Dios está conmigo, ese Dios está con el hermano puerto en los Estados Unidos. El diablo quiera o no quiera, acepte o no acepte, Venezuela es para Cristo. Y Dios va a sanar esta tierra, esta tierra. Y Dios me dice, cruza esa frontera y dile a mi pueblo que si ellos se vuelven a mí, yo me vuelvo a ellos. Yo llamé por teléfono al presidente de ustedes, Chávez, que me conoce, estaba en Cuba, no pude hablar con él. Pero le dejé un recado con la secretaria, vuélvete varón a Dios, no juegues con las cosas de mi Dios. Duro es caer en las manos de un Dios vivo. Yo lo digo por experiencia propia. Gideon quiso justificarse delante del Señor. Es de mi familia pobre, pequeña, le echó el espíritu de temor. También, Elías, cuando Dios llegó a la cueva, Elías, Dios le dice, Elías, ¡ay! Él pensó que era Jezabel. Le dice, ¿sabe qué es, Señor? ¿Por qué tú te encondes? ¿Sabe qué es, Señor? Yo sobre, soy el único, soy el único que doy los diemos, la ofrenda, soy que abro. Para de ser así. Hay muchos hermanitos así. Hay muchos que piensan que son alguna cosa, pero no son nada. Dice, para con eso, Elías. Yo guardé siete mil. Dios tiene guardado hombres de Dios. Hay muchos siervos por ahí hablando estupideces. Tome cuidado antes de usar un púlpito. Dice, Moisés, sácate la sandalia que el lugar que tú vas a pisar es un lugar santo. Hay muchos adúlteros que están usando púlpito. Hay muchos pastores que cambian la hermana María de ochenta por una de quince. Toma cuidado con eso, querido. Que el hombre que es de Biblia, de rodillas y ayunos largos, sabe el precio que vale para usar un púlpito, para usar un micrófono. Gideon, cuando entendió ese mensaje, yo pienso en la mentalidad, en el corazón del niño que Dios me colocó. Yo voy. Porque al fin, él va al frente y yo voy atrás. Hay mucha gente dejando a Dios atrás y queriendo ir al frente y se da mal. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, qué buena palabra. Bendito sea el Señor. Hermana Luz, el versículo trece dice, Cuando llegó Gideon, es aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo. Usted nos va a decir, ¿cómo fue que contó el hombre? ¿Y qué dice usted de los sueños? ¿Hay sueños que son de Dios o Dios no habla a través de sueños? Dígalo, hermana Luz Marina. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Hay sueños que son de Dios y Dios habla a través de los sueños. Bueno, tengo por experiencia, hermano, una oportunidad. Dios trató con nosotros. Muchos saben lo que pasó a través de lo que pasó con mi hijo. Y días antes de haber pasado, Dios le dio un sueño a un joven de la iglesia y llegó a mi casa. Llegó a mi casa, más no lo entendía. Yo digo, para mí sería el mismo Dios que no permitió que yo lo entendiera, porque iba a ver el dolor de su hija, ¿verdad? Pero más adelante, hermano, pude entenderlo, pude entenderlo. Y bueno, gloria a Dios, se presentó allí en Mandaval, algo terrible, pero de verdad aquí estamos parados, fundamentados para la gloria y la honra de Dios. Y así allí como Gedeón, aquella gente vieron y sabían que venía Gedeón, ¿verdad? Que venía Gedeón allí. Allí, primeramente, el Dios de Gedeón era el que iba adelante allí para combatir aquella gran batalla. Le iba a entregar la victoria a Gedeón. Igual, hermano, la iglesia del Señor es bendecida a través del Espíritu Santo. La iglesia del Señor es grande. Igual lo que pasó allí con estos hombres de Dios, quisieron intimidarlo allí, pero Dios iba adelante con cada uno de nosotros. Igualmente hoy en día, como dice acá mi hermano, no tengamos miedo, vamos adelante, porque el Espíritu Santo va adelante de nosotros y nos entregará las grandes batallas. Iglesia, varón de Dios, pastores, donde usted esté, declare una palabra de bendición en tu territorio, porque Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios está con nosotros como poderosos gigantes. Amén. Amén, está hecho. Hermano, hermano de Gaña. Daniel. Daniel, hermano de Gaña, ¿qué fue el sueño? Cuéntanos ahí, ¿cómo fue que el hombre, qué fue lo que soñó? Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de José, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los medianistas con todo el campamento. Bueno, el sueño que ellos vieron era un sueño de un pan que venía y chocaba contra el campamento de los medianistas. Pero ellos entendieron, ¿verdad? Ellos entendieron que ese pan era menos que la espada de Gedeón. Y cuando Gedeón escuchó esto, era como una confirmación de la victoria que Dios le iba a dar en ese lugar. Dios quiso que Gedeón escuchara esto. Amados hermanos, muchas veces la respuesta nuestra de lo que le estamos pidiendo a Dios, la encontramos ahí, en ese mundo. Dios siempre nos habla, pero tenemos que tener esa confianza en Dios. Es muy bonito este pasaje, Gedeón peleó con medianistas y Dios le dio la victoria. Hoy también tenemos esas mismas batallas y también tenemos esas mismas luchas y Dios también nos dará la victoria. Bendito sea el nombre de nosotros. Amén. Hermano Juan, ¿le corresponde a usted darle el remate? Cuéntenos hermano Juan. Bueno, hermano Juan, es muy interesante lo que se está tratando con este tema, porque estamos viendo a un Gedeón, prácticamente un ser humano igual que nosotros. Sí, señor. Con temores, con dificultades y con miedo, al igual como cualquiera de nosotros. Pero es bonito cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te escoge, Dios te llama, Dios te capacita y Dios te prepara. Y si tienes tus temores, si tienes tus miedos, entonces Dios trata de ayudarte en eso. E incluso si necesitas ponerte a alguien al lado, sea un pastor, sea un maestro, sea alguien que te enseñe, que te ayude, que te guíe y que te ayuden esos temores, te lo va a poner. Fue lo que hizo acá, ¿verdad? Sí, señor. No dice que Gedeón tenía miedo, pero le dice, si tú tienes miedo, llévate a Fura. Exacto. Ahí no dice que Gedeón tenía miedo, pero agarró a Fura y se lo llevó. Agarró a Fura y se lo llevó como compañero, ¿no? Por si acaso, diría Gedeón. Y bueno, lo que decía el hermano con el sueño, pues cuando él venía llegando a la tienda, empezó a oír a un hombre que lo asustado que estaba con el sueño que tuvo, que hablaba durísimo. Y yo vi un pan que venía rodando y ese pan se llevó a la tienda donde estábamos nosotros y acabó con todos los madianitas, acabó con todo el ejército. El otro que estaba a su lado le dijo, ay, esto no es otra cosa que la espada, la espada de Gedeón que viene contra nosotros. Esto no es otra cosa que Gedeón con su ejército, que viene a acabarnos a todos. Entonces, fíjese lo que usted decía, Dios habla a través de muchas maneras. A uno les habla a través de sueños, a otro a través de revelaciones, a otro a través de la palabra, a otro les está hablando a través de estos matutinos diariamente. Dios nos está hablando, Dios nos está ministrando. Hay quienes oímos la voz de Dios y hay quienes rechazan la voz de Dios. Permita Dios, pues, que a través de todas estas cosas nosotros tengamos oportunidad de oír la voz de Dios. Que todo el que oye la voz de Dios le va muy, pero muy bien. Mañana continuaremos con más de esta historia. La bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Y dijo, bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella, su suegra, con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra, sea el bendito de Jehová, pues, que nos ha rehusado a los vivos. La benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí a nuestros parientes, es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Rú, Moavita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mi criada hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Rú, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con su criada y por eso, hija mía, que salgas con su criada y que no te encuentres en otro campo. Estuvo, pues, junto con la criada de vos, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Es la tercera enseñanza. Utiliza a tu siervo una vez más el fin del negocio mayor que su comienzo. Declaramos que esta palabra va a llegar en bendición. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos. Continuamos con la enseñanza. Ya este, para cerrar estos matutinos, gloria al Señor, estamos estudiando en Rú, capítulo 2, del versículo 19 en adelante. Ayer vimos que Rú regresó con bastante, bastante espigas. Espigas y Noemí se alegró porque dice que comió, comió, se alegró. Pero me llama la atención y es que el verso 19 dice, y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Veo aquí la importancia de una comunicación franca entre una nuera y una suegra. No importa quién sea. Estamos hablando de una suegra y una nuera, pero puede ser la mamá con su hija. Amén. Puede ser la mamá con su sobrina. Puede ser el esposo con la esposa. Amén. La importancia de una comunicación franca, fraterna, de conversar de tú y yo y contarnos las cosas. Yo veo aquí algo muy especial que cuánto hace falta hoy en la familia venezolana. Así es. ¿Cuánta falta hace hoy aún en la vida política, en la vida social, en la vida económica? ¿Por qué hay tantos desbarajustes aún en la economía? Porque no nos ponemos de acuerdo. Los que saben de economía no se ponen de acuerdo. Cada uno dice lo que se le ocurre. No, yo pienso que es así. El otro dice, yo pienso que... Y total que ninguno hace nada. Sí, no solamente nosotros, como familia, que nos hace bastante falta, mucha falta, hace la comunicación del esposo con la esposa. Francamente, así en confianza. Y que el esposo, la esposa cuando llega a su esposo, le diga, mi amor, ¿dónde estuviste? ¿Cómo te fue? ¿Ves? Es algo tan bonito, pero hay veces que ni eso hay. Cuando la esposa ve al esposo que llega, es como si llegara un pedazo de madera que camine. Coma. Y quizás le tira la comida ahí, háptate. Si se la tiene, ¿no? Si se la tiene, porque de repente dice, ándase, ándase un pan con mantequilla. Hermanos, queridos. Eso, lo que trae es más desunión y por eso es que tenemos tantos fracasos. Divorcios. Divorcios. Matrimonios fracasados. Familias fragmentadas. ¿Por qué? Porque el papá dice una cosa, los hijos dicen otra cosa, la mamá dice otra cosa y no nos ponemos de acuerdo. Creo que hoy es importante llamar la atención con respecto a esto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Tenemos que sentarnos. Noemí, cuando llegó su nuera, le hizo esta pregunta tan sencilla, pero no importa lo sencillo que sea la pregunta, sino la amistad que haya entre nosotros. Amén. ¿Dónde has espigado? ¿Dónde has espigado? Quizás si Ru fuera así barrogante, soberbia, altiva, le hubiera dicho, bueno, ¿y qué le importa a usted? Y lo cierto es que yo traje aquí. ¿Ve? Es como cuando la hija llega de madrugada a la casa. Ay, ay, ay. A las dos, a las tres de la madrugada y la mamá o el papá le dice, hija, ¿dónde estabas? Bueno, yo soy libre y también me van a privar de lo que yo quiero. ¿Ve? Entonces sucede que es un problema tremendo porque si esa muchachita es soberbia, es altiva, responde de mala manera. Pero si es una persona de Dios, si en caso Satanás la llevó a hacer alguna cosa mala, es el momento de decirle a la mamá, mamaita, yo le fallé. Perdóneme, mamá, yo me descuidé, me fui con unas amigas, me entretuve por allá y estuve en tal parte. Así, así hace, mamaita, por favor, perdóneme, yo no quiero hacerlo más. Así actúa una persona consciente. Y entonces le hace otra pregunta, ¿y dónde has trabajado? Y Noemí, ella no le había dicho con quién ni a dónde, pero Noemí dice, bendito sea el que te ha reconocido. Bendito sea el que te ha reconocido. Hermano, querido, la bendición de una persona de esas, como Noemí, la bendición de su mamá, oiga esto, hija, hijo, la bendición de su mamá y de su papá, eso es algo extraordinario. Hay algunos hijos e hijas que desprecian ese consejo de la mamá o del papá y por eso es que vemos tantos hijos, como se dice, en mala situación, quizás en la drogadicción, en la prostitución, porque nunca aceptaron el consejo de papá o de mamá. Pero recuerde esto, la bendición de su mamá, cuando usted va a salir, usted le dice, mamaita, voy a salir, voy al colegio, y la mamaita le dice, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija, que te vaya bien. Esas palabras son extraordinarias delante de Dios. Hay personas que se van, muchachos, que se van para su clase, ni siquiera se despiden del papá, ni siquiera se despiden de la mamá y salen como locos y se van. Sin saber si van a volver a ver. Claro, exactamente. Hermano, yo pienso, pienso que es importante que volvamos, volvamos a lo que dice la Biblia, que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que conversar. Conversar, mire, cualquier cosa que usted vaya a hacer dentro de su casa, sea la mujer, o sea el hombre, o sea los hijos, deben de cada uno saber y decirle, vamos a hacer esto, tenemos un plan de trabajo, así, 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 así. ¿Cómo les parece? Consultar, hermanos queridos, eso es muy importante. Conversar como amigos, como familia, y yo creo que eso va a edificar la familia del Señor. Y dice, y contó, y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Nombre. Tremendo. El nombre de él es vos. Ella le habló y abrió el corazón. Ahí, hay chiquillas que andan por ahí y no le dicen nada a los padres. Sino que de repente, no, es un amiguito. Pero ¿quién es? Un amiguito. Pero ¿de dónde salió ese amiguito? Un amiguito. Y para arriba y para abajo con ese amiguito. Y de repente, se desapareció la mujer con el amiguito. Y la mamá no sabe nada. Ay Dios. En vez de decirle, mamá, mire, hay un muchacho que andamos juntos, es mi amigo, es fulano, el hijo de fulano de tal, vive en tal parte, está estudiando, es esto y esto. Informar a su mamá, para que su mamá se dé cuenta quién es el que anda con ella. Y eso se evitarían malos entendidos, se evitarían malos ratos. Por eso, es importante que conversemos. Conversemos en familia, conversemos como matrimonio, conversemos como hogar que somos. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a dar muchas más bendiciones en nuestros hogares. El verso 20. El verso 20. Hermano Lozada. El cabeza blanca. Hermano Lozada. Mira, el verso 20. Ya vemos aquí que Noemí tuvo la conversación con Ruth. Con Ruth. Y ahora vamos a ver qué dijo Noemí. El versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimir. Bueno, aquí vemos la misericordia de Dios. Aquí vemos la benevolencia de Jehová. Dios siempre apremia al justo. Dios siempre bendice y honra a aquellos que le temen, que buscan su rostro. Vemos que esta yerna Ruth tenía muy buena comunicación con su suegra, con Noemí. Y como toda, o sea que Ruth era para, Noemí para Ruth era como su madre. La respetaba, la amaba y siempre consultaba con ella. Y Noemí siempre pendiente de Ruth, como todo buen padre, como toda buena madre, que siempre tenemos que estar pendientes con quién están saliendo nuestros hijos. Con quién, a quién está visitando nuestra hija, a quién está visitando nuestro hijo, con quién se están relacionando. Hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Y cuando un hijo de Dios, una sierva del Señor, un siervo de Dios, se hace amigo o se hace amiga, pues, de un siervo de Dios, de una sierva del Señor, de una mujer de Dios. Dios, bueno, va a recibir gran bendición. Y aquí, pues, vemos la respuesta, la respuesta del Señor. Y dijo, Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues, que nos ha rehusado a los vivos. Bueno, aquí ella está alabando a Dios. Nosotros tenemos que reconocer la bendición del Señor y alabarle. Porque ella estaba viendo cómo Dios estaba respaldándole a ella, cómo estaba respaldando a Ruth. Dios estaba bendiciéndole, honrándole. En ese momento ella estaba viendo la gloria del Señor. Dice, y digo, Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues, que no ha rehusado a los vivos. La benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le digo, Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirlo. O sea, le dio ella una esperanza, pues, que ella podía tener esa bendición de poder, pues, unirse a ese hombre. Por eso que uno tiene que, la Biblia dice que no nos unamos en un yugo desigual. Que la luz no tiene comunión con las tinieblas. La mujer de Dios, la joven del Señor, la jovencita tiene que casarse con un hombre de Dios. Dios, el hombre, el joven, tiene que buscar una mujer de Dios para que le vaya muy bien y para que sea honrado y sea bendecido. Dios nos bendiga. Amén, amén, amén y amén. Gloria al Señor. ¿Alegraría esa noticia a Noemí? Lo que le dijo Ruth. Sí, señor. Yo creo que sí la alegró. Sí la alegró. Porque le dio una tremenda noticia. Una tremenda noticia. El hermano Tello, véase el versículo 21. El 21. Y Ruth, la mojavita dijo. Además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi ciega. Hermano, lo que yo veo aquí, aparte de la bendición para Noemí, que tuvo una ayuda en el momento preciso que Dios manda allí. Porque Dios, hermano, conoce nuestra necesidad. Y él siempre tiene un instrumento para su cierro. Y entonces, aquí dice que Ruth, con toda obediencia y contestándola con una respuesta exacta, sin mentira. Y ella dice, y dijo, él también me dijo, ¿quién fue él? Vos, ¿verdad? Le dijo, bueno, me ha dicho que me junte con su criada hasta que haya acabado toda mi ciega. O sea, que le estaba dando, hermano, una gran ayuda allí a Noemí y juntamente con Ruth. O sea, bendiciéndolo. O sea, esto quiere decir, hermano, que Ruth, pues que a pesar de que estaba pasando una prueba, pero Dios, ella nunca se apartó del Señor. Tuvo una fe en que Dios le iba a ayudar a salir adelante. Y bueno, entonces Dios siempre tiene un instrumento para nosotros, amados hermanos. Esta historia, es una historia muy linda, muy preciosa. En esta mañana, debemos de tener la confianza en el Señor. Si usted está pasando una dificultad, una gran necesidad, demándesela al Señor que Dios le va a proveer. Dios siempre tiene sus ángeles, hermano, a merced de nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Qué bueno, qué bueno. Hermano Juan, hermano Juan Van, le corresponde a usted los últimos dos versículos. Usted tiene que decirnos algo. Tiene que tener algo en el buche. Vamos, me ponen aprieto a ver si usted o yo. Bueno, los dos versículos dicen. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y del trigo y vivía con su suegara. Bueno, ayer en la última participación, ¿verdad? Recordamos que Ruth representa la iglesia, la iglesia gentil. Ruth no pertenecía al pueblo de Israel. No se olviden de eso. Vos representa o es prototipo de Jesús de Nazaret. Fíjate que allí Noemí le dice, él puede redimirnos. ¿Y quién es el que redime de pecado a la iglesia o al mundo? Jesús de Nazaret. Y Noemí representa el pueblo de Israel. Vemos a una Ruth obediente a lo que ha salido, pues, del pueblo de Israel. ¿Qué hemos recibido nosotros del pueblo de Israel? La Biblia, la palabra de Dios. Si nosotros como iglesia, representación de Ruth, obedecemos a lo que dice la palabra de Dios, obedecemos a lo que ha dicho vos, que representa Jesús de Nazaret, le aseguro que nos va a ir bien. Le aseguro que todo nos va a salir bien. Todo, todo, todo te saldrá bien. ¿Qué ha dicho Jesucristo en representación de vos? Vos le dijo a Ruth, no te vayas a otro lado. Espiga aquí, recoge aquí. Jesucristo quiere que recojamos con él. El que con él no recoge desparrama. Jesucristo está haciendo un llamado. Y el llamado está con los brazos abiertos diciendo, venid a mí, venid a mí. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde. El Señor nos está llamando a todos. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Noemí estaba cargada, estaba cansada. Ruth estaba también atribulada. Venían pasando necesidad. Jesucristo hoy con sus brazos abiertos nos quiere redimir. Nos quiere que nosotros no nos vamos a recoger a otro lado. Que vengamos al redir de Cristo Jesús de Nazaret. Si así lo hacemos, nos va a ir bien. Yo creo que llegó el momento de hacerlo, Mano Juan. Amén. Amén. Oiga esto, Jesucristo se presenta como el que redime al hombre. Amén. Así es. Se necesitaba a alguien que pagara. Que pagara por la gente, por los pecadores. No se sabía cómo hacer. Dios buscando qué solución se daba. Jesucristo se puso como el Redentor del mundo. Aleluya. Así es. Por ti, amigo, por ti, amiga, también, por ustedes, el Señor también murió en la Cruz del Calvario. Pues vamos a reconciliarnos con Él. Vamos a aceptar su redención. Vamos a dejar que Él, eso es lo que hizo en la Cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros, que hoy se haga realidad en su vida, mi amigo. Aleluya. Mi amiga, limpiándolo de todo pecado, de toda maldad. Y que ahora mismo usted pueda decir que es un redimido por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Así es. Póngase la mano en el corazón y vamos a hacer la oración, mi hermano. Egaña. Va a ser la oración del penitente. Súmbeles, hermano, egaña en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial. Gracias. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracia, Dios. Señor, en esta mañana muchos nos han escuchado. Han escuchado este mensaje de salvación. He escuchado tu palabra, Dios. Tienen muchos problemas, pero quieren convertirse en el Señor. Y en esta hora, Señor, yo los entrego a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido, Dios mío, que les perdone todos sus pecados, Señor. Te pido, Señor, que los inscriba en el libro de la vida, Dios. Te pido también, Señor, que les dé la fortaleza y la fuerza, Dios. Dios mío, incluyelos dentro de tu pueblo, Dios mío. Dios mío, perdónale los pecados, límpiale, Señor, de toda enfermedad. Dios mío, Señor, te pido y te ruego, Dios, para que los llenes con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios mío, ahí están ellos, Señor. Tú sabes dónde están, Dios mío, Dios mío, te los entrego una vez más, Señor. No me canso de repetir esta palabra y decir, Señor, que ellos son de ti, Dios. Que tú has muerto por ellos, Dios, y que tú vienes a rescatarlos, Señor. En esta mañana, ellos se han entregado a ti. Sálvalos, Señor. Amén y amén. Amén. Diga conmigo, por favor, cierre sus ojitos con la mano en el corazón y diga conmigo, Dios mío. Dios mío. En este momento, abro mi corazón para recibir a Cristo Jesús, el que me redime. Hoy entrego mi corazón a Jesús de Nazaret. Confieso con mis labios que Jesús es mi Señor, mi Salvador, desde ahora y para siempre, que cuando yo muera, vengan los ángeles del cielo a llevar mi alma a la patria celestial. Gracias, Jesús, por haberme perdonado y por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.